La propuesta para nuestras vacaciones es que los formoseños disfrutemos de cada espacio que tienen. En este caso, acá estamos en el Mirador Paseo del Río, donde diferentes áreas de la municipalidad hacen diferentes actividades para que disfruten los vecinos. ¿Esto es los fines de semana o está abierto toda la semana? Tema, las ecoferias sí funcionan los domingos y también algunos feriados. Ellos ya vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, los chicos de ecoferia del río, y bueno, y ahora tienen un espacio dentro de lo que es el predio. Pero en el caso que comienzan las vacaciones, también están con los chicos la dirección, la Subsecretaría de Deportes y Turismo y otras direcciones, con diferentes actividades con respecto a las piragües y esas cosas. Por lo visto, la gente le gustó la propuesta, porque hay algunos que han venido a comer, incluso a almorzar aquí. Sí, 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 la demanda de verdad de los perrilleros es demasiada, justamente por eso la idea es también estar presente y acompañando a nosotros con la presencia acá, tanto por la mañana y por la tarde, ahora en los días de estas dos semanas de vacaciones. Es hermoso, está precioso, la verdad que nosotros somos la ecoferia del río, nosotros somos todos artesanos ecológicos, nosotros no vendemos nada de reventa, nada de eso, y todas cosas artesanías hechas con nuestras manos. En mi caso, yo soy artesana del neumático y tenemos artesanos de la madera, para artesanos que trabajan con cartapesta, con un montón de latas, hierros. ¿Cocas reciclables? Exactamente, reciclables y gente que trabaja con barro también, por ejemplo, haciendo cuencos, se hacen tazas a mano. ¿Y qué opinas de estos espacios que tienen? No, re bien, estamos muy contentos, porque de verdad este lugar es espectacular. La gente viene a pasar el día y a la vez vienen a ver lo que nosotros les ofrecemos. Bastante. Y aquí viene un plan. Suena. Gracias.